muy buenas a todos los criptólogos y criptólogas hoy vamos a hacer una nueva edición de nuestro diccionario grito así que qué letra nos tocaba hoy la hace así que vamos a por la c comenzamos bien pues ya estamos aquí vamos a ver por qué palabra vamos a empezar yo creo que la que se merece el primer lugar sería cadena de bloques blockchain pero cadena de bloques en español bien la cadena de bloques pues es ese registro público de bitcoin o de cualquier otra monedas que está dentro de una blockchain que es transparente que se ha abierto que es inmutable que nos puede cambiar bla 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 es la cadena de bloques que une todo eso y que está a disposición no solamente a disposición sino que está dentro de todas las máquinas que ocupan la red porque decimos que la cadena de bloques la forman nodos o digamos para que nos entregamos como es ahora varios ordenadores y todos esos ordenadores tienen el archivo completo de todos los datos de la blockchain es decir que si se cae uno lo tienen todos los demás si se cae otro lo tienen todos los demás y si vuelven a encender otro ese también lo voy a tener actualizado o sea que es un archivo que continuamente se está actualizando y que está encadenado por todos los ordenadores que están conectados dentro de la red bitcoin de la receta de la red a la que correspondan así que vamos a por el siguiente término bien el siguiente término es confirmación aquí nos referimos con la confirmación pues a la confirmación de las transacciones que quiere decir que una transacción se ha confirmado quiere decir que la cadena de bloques normalmente la llevan los mineros o los que no tienen minería pues la llevan sus nodos han confirmado esa transacción porque ya han pasado el cierto número de bloques y digamos que prácticamente una red una parte importante de esa red ya tiene esa transacción en su libro mayor en su ledger su ledger que sería su wallet que corresponda vale entonces cuando ya un porcentaje de confirmaciones se han recibido es decir yo he recibido esta transacción lo confirmo repito recibió la transacción lo confirma antonito recibe la transacción lo confirma pues cuando hay dentro de esa red varios ordenadores que se dicen un porcentaje x que sea suficiente para que esté confirmada la transacción se confirma y lo tienes en tu wallet hay redes que son más rápidas redes que son más lentas lo podéis ver por ejemplo si enviáis a cualquier exchange enviáis dinero y veis la transacción la deslice veis una confirmación otra confirmación otra confirmación por ejemplo en bitcoin normalmente cuando tiene tres confirmaciones ya tienes el saldo disponible porque eso quiere decir que la red lo tiene que está está seguro que la red ya está y eso no lo van a cambiar nadie vale vamos a poner siete términos el siguiente término que quería comentaros es creador de mercado el market maker muchas veces ahora del market maker y del market maker vale el que hace el mercado y el que te que el que toma el mercado es por decirlo el que pone algo a la venta y el que compra algo vale entonces normalmente el market maker es una gente que normalmente suministra cotizaciones tanto de comprar como de venta pero básicamente es un suministrador de mercados vale vamos a por el siguiente término el siguiente término es la cremita de todo esto la criptografía la criptografía digamos que es una rama de las matemáticas que nos permite crear pues eso todo ese tipo de pruebas matemáticas pero al final en realmente es una criptografía se utiliza desde tiempo a para que lo sepáis la la los algoritmos que es la base de la criptografía lo siguiente un árabe vale entonces bueno aunque la base de la palabra en sí sea griega escritos y el grafos y normalmente la criptografía se basa en pues una una serie de cambios que se hacen en los mensajes de tal forma que el único que puede descifrar lo es el receptor que tiene esa cálava para descifrar los mensajes la criptografía a lo largo del tiempo ha avanzado muchísimos muchos se ha hablado de la famosa máquina vale de los alemanes que al final les pillaron en una película fantástica se llama enigma sobre todo esto entonces bueno creo que el término se merece es este espacio aunque no se utilice mucho pero estamos en el colegio aquello del murciélago 1 2 3 4 5 6 y mezclamos las letras con las con los números no para que el profe no nos lo pillara o para que el profe ya lo había hecho antes que nosotros y al final nos pillado pues eso es la base de la criptología continuamos con el siguiente término bien pues el siguiente término como no podía ser de otra manera es cripto divisa cripto divisa llamamos a todas las monedas y tokens que conforman este mercado ahora hay mucho rollo entre que si todos son cripto divisas y otros son valores que tal si los toques de utilidad que si los al final y de momento hoy por hoy todos son cripto divisas son divisas digitales criptografiadas todo lo que no sea eso no es una cripto divisa es decir cuando utilizamos la tarjeta de crédito aunque sean tokens porque no dejan de ser tokens de euros o de tal no son cripto divisas vale cripto divisa es el bitcoin y todas sus altcoins punto vamos al siguiente término bien el siguiente término que quiero utilizar es corrección estos términos de trading vale cuando una moneda ha tenido una subida y después corrige hasta un soporte por ejemplo y se estabiliza en esa zona esta zona es la corrección vale en las correcciones son sanas vienen de vez en cuando y creo que va a venir una de bitcoin creo que va a ser a la baja veremos a ver lo que nos hace y para el final quiero dejar una que es súper interesante vale que es muy importante y que de las que tenéis que hacer mucho cuidado con ellas que son las claves privadas vale la clave privada es esa clave que nos da un wallet para que solamente la sepamos nosotros que la guardemos en un sitio escrita que no la guardemos en el ordenador vale porque ese número secreto es el que te va a permitir recuperar tu monedero si mañana pierdes las otras claves y con esa clave secreta todo el mundo puede acceder a tu monedero entonces lo que decíamos en el capítulo de seguridad vale las claves no de seguridad hay las claves guardarlas en el pda en papel de apuntar guardarlas bien guardaditas vale y falta de papel de apuntar que siempre hay que tenerlo pues en un pendrive que solamente utilicéis para eso vale bien pues hasta aquí el tracé sé que ha sido corto pero bueno vídeos cortos concisos con palabras muy utilizadas y que en breve pues las vais a tener que tener hasta la sopa sepáis más sepáis menos no importa hasta el más tonto lo vas a ver así que cuando antes lo sepas mejor ya sabes si te gusta el vídeo me das un like lo compartes con la gente que la gente vaya sabiendo toda esta información y como digo siempre invierto con cautela y que la paciencia te acompaña